de nuevo estamos acá era como pescamos hasta que el ira que no saca nada ya no quiere salir ni en cámara el vato a mi se me hace que me traigo las 10 kilos aquí yo pienso que es una carpa o un bagre y se agarró de ahí de las de los troncos eso wey dentro a ver si andaba tocando la hélice lo bueno que ahí traigo la de esa para pesarla mira el cenquito no llega no llega no no se mira que esté de acá de este lado que verga libros ahí va 4.7 si son los 2 kilos apenas que bonita ahí va pues cachan relijo mis no wey no no se quiere ir agarrla se cae el aire ahí va ahí va ahí va ya como pinche rinco era pura buena para que brinque tomo si se va a ir que se va a ir está grabando mira calmada calmada el mismo senco que tú traes traigo yo como que el motor no 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 el de cuatro que te di ayer ahí está la bolsita era esta ya la dio hoy 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 y ahora güey lo trozo pero mira la garra a la que se va a soltar y lo traigo de la lengua mira no es un como texas pero ya viene incluido no no como si lo texas nomás que te estoy diciendo que está como incluido sacando ahora yo mira como la ven compasera ahí va eso se fue una más una más con el net cabrón quieren super finura super finés buena también pelionera también con el net el net por fin y por fin mira con el net sigue tirando hay más por lo que sigue ahora si ahora si se viene uy chiquita chiquita pero picosa vente para ay hambre vamos te voy a venta para atrás se vino compas compa lui agarro una a ver si la subes a ver si la subes a ver si la subes si wey te madrio entonces mira eso pura de esas pura de esas al agua al agua pato a brinca a brinca a déjala brincar que se mire bonito no la puede no la puede no la puede no la puede dale una de esas con cinco verdes watermelon no quiere no quiere no quiere cachan release andale andale lo espine por un rato hasta que no lo asustan una o no ah ah Puta madre Chisilla culera Anda yendo para atrás Para ir a Pacho a la verga What's up Se fue No, pues tú Si es que es como